Otro golpe al bolsillo de la gente. El pasaje sube a 2.100 guaraníes. Los usuarios del transporte público se siguen quejando por el mal servicio. No sé, te diría que es una vergüenza. Si vos vieras en qué viajamos, es peor por no irte a pie nomás. Los empresarios se tienen que dedicar a otras cosas y esto no les conviene. Y la verdad que afecta mucho la economía familiar porque el sueldo mínimo es demasiado poco, no alcanza. O sea, sube el sueldo, sube todo. Al final salimos perdiendo. No hay fuente de trabajo, nada. Eso es lo que nos brinda nuestro gobierno. Ah, no estaba lo enterado yo. Y bueno, que vamos a sufrir todos los que, todos los días, día tras día, estamos utilizando el transporte público. Y que el salario no sube, que es una crisis. Y como siempre el más débil es el que sufre. O sea, que todos los usuarios que tenemos que estar esperando media hora, 40 minutos, el horror que pasa adentro por la inseguridad uno y por el otro, por el ruido, por el estado de los calamitosos de todos los vehículos. La CETAMA resolvió incrementar el precio del pasaje a 2.100 guaraníes. La decisión fue confirmada por el interventor de la institución Tadeo Rojas. La nueva tarifa regirá desde hoy y el pasaje sufre de esta forma un incremento de 100 guaraníes por boleto. El argumento principal es el incremento del gasoil. Transportistas enviarán una nota a la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana para hacer un nuevo estudio técnico para definir el precio del pasaje. Indicaron que el pasaje debería estar en 2.300 guaraníes. Afirmaron que en esta tarifa no está incluido el incremento del sueldo, que probablemente sea anunciado hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!